El futuro brilla en Monsters Incorporated. La potencia en su auto, el calor de su hogar, la luz de su ciudad. Soy Monsters Incorporated. Cuidadosamente seleccionamos el monstruo ideal de cada niño. Para producir un gran grito, refinarlo y crear energía limpia y confiable. Cada vez que usted enciende algo, Monsters Incorporated está ahí. Soy Monsters Incorporated. Conocemos el reto. El margen de inocencia se agota. Los niños humanos ahora son más difíciles de asustar. Claro, M.I. está preparado para el futuro con los mejores asustadores. Las mejores refinerías e investigación de nueva tecnología en energía. Aquí creamos un brillante mañana, hoy. Somos Monsters Incorporated. Monsters Incorporated. Sustos que dan gusto.